Daniel Quintero extiende sus tentáculos en el gobierno de Gustavo Petro con el nombramiento de Esteban Restrepo ya son por lo menos 11 los ex funcionarios que han llegado a Bogotá sin importar las múltiples denuncias de corrupción y los cada vez más pronunciados choques con líderes del petrismo los tentáculos del exalcalde de Medellín Daniel Quintero continúan expandiéndose a través de múltiples entidades del gobierno nacional luego de su fallida aspiración a la gobernación de Antioquia y a escasas semanas de resultar salpicado del escándalo de la unidad nacional de gestión de riesgo el secretario de gobierno de Medellín Esteban Restrepo Taborda terminó esta semana convirtiéndose en el más reciente ex funcionario de Medellín en lograr subirse al barco del gobierno de Gustavo Petro con el aterrizaje de Restrepo quien ahora hace parte del ministerio de justicia en calidad de director de asuntos internacionales ya son por lo menos 11 los antiguos alfiles de Quintero que encuentra refugio en Bogotá tras el cambio de gobierno sin que a muchos de ellos les afecte una larga estela de controversias y hasta graves señalamientos de corrupción pese a no manejar un perfil muy visible desde su fallida aspiración a la gobernación de Antioquia en la que terminó en la cola de candidatos con poco más de 232 mil votos Restrepo ya había emprendido una avanzada para hacerse a un cargo en la administración central desde hace varios meses en los círculos políticos capitalinos trascendió por ejemplo que el ex secretario no sólo habría orbitado alrededor del departamento para la prosperidad social para su desgracia ya en manos del ex senador Gustavo Bolívar sino hasta en la unidad nacional de gestión de riesgo UNGRE su paso por las oficinas de esta última actividad según denunció el director de la misma Carlos Carrillo estuvo por cuenta de varias reuniones en las que sin ser funcionario de ninguna otra institución lideró con otros aliados de Quintero como representante a la cámara por Antioquia Alejandro Toro varias reuniones con alcaldes durante el periodo de Omeo López Según quedó registrado en varias planillas de ingresos publicadas por Carrillo Restrepo acompañó encuentros a puerta cerrada a los alcaldes de Andes, Apartadón, Carepa, Chigorodó, Necoclí y Segovia este último uno de los únicos dos municipios en los que ganó en las elecciones pasadas si bien esas visitas fueron presentadas como un supuesto espacio para articular los planes de desarrollo de esos municipios a las políticas nacionales y así conseguir financiación las mismas coincidieron con la estructuración de unos giros presuntamente regulares que Carrillo no tengo ni la más mínima idea habrá que preguntarles a quién vinieron el 31 de enero de 2024 cuando ya Aletia no estaba no sé si vinieron a traer la hoja de vida a la señora Gómez Villegas habría que preguntarles a ellos qué fue lo que hicieron pero hay otra cosa que es bien curiosa y es que ellos vienen con unos alcaldes de Urabá, Apartadón, Carepa, Necoclí y Chigorodó y el señor Sney de Finilla el 29 de febrero le entrega a Corpo Urabá un fondo de inversión colectivo por 43 mil 500 millones que no es una cifra menor y ese fondo es básicamente un cheque en blanco y lo hacen de una manera bastante irregular denunció Carrillo en mayo el 29 de febrero cuando Olmedo ya no debía estar aquí le envían 100 mil millones a Corantioquia a través de la misma figura y una de las personas que aparece firmando los certificados de disponibilidad presupuestal dice que nunca lo firmó por lo que ahí podría haber una falsificación pero además la persona que realiza el acto administrativo es un abogado que nunca fue contratado como un abogado sino como un ingeniero de sistemas y que nunca le entregó ni el título ni la tarjeta profesional a esta entidad a Leaio Carrillo en este punto aparece otra de las antiguas funcionarias cercanas a Quintero que también puso sus pies en Bogotá la ex directora del Dark Aletia Aralgo Gil quien desde junio de 2023 había asumido como subdirectora para la reducción de riesgos pese a que Aralgo luego fue descabezada Carrillo aseveró que en la fila para reemplazarla ya estaba para la ex secretaria de infraestructura de Quintero Luisa Fernanda Gómez Villegas aunque al final el estrépulo terminó entrando a la UNED ni a Prosperidad Social su llegada a Bogotá vino por cuenta del ministerio de justicia este nombramiento ha despertado entrada controversia por mostracha alejado del perfil profesional del secretario de gobierno que empieza a tener un pregrado en negocios internacionales culminado en 2015 una especialización en gerencia terminada en 2021 y estudios de maestría en tecnologías de la información y la comunicación no exhibe en su hoja de vida preparación académica alguna para el mundo del derecho el caso del estrépulo no es el único en despertar este tipo de suspicacias en semanas recientes otro nombramiento que levantó ampolla en Bogotá fue el del cuestionado ex secretario de inclusión social y del gobierno Juan Pablo Ramírez otra de las manos derechas de Quintero y considerado durante el gobierno pasado como el hombre que le cargaba el maletín al exalcalo pese a estar enlobado con graves denuncias desde 2021 que lo señalan de haber montado una operación al interior de la secretaria de inclusión social de medellín para financiar el proyecto político de Quintero presionando a funcionarios y contratistas a donar de sus salarios dichos antecedentes poco importaron al ministerio de hacienda para nombrarlo como subdirector de la unidad administrativa especial de gestión pensional y contribuciones para fiscales de la protección social UGPP sin todavía terminar de desempacar en Bogotá Ramírez fue incluso citado el pasado 10 de mayo al búnker de la fiscalía en Medellín en el barrio caribe para rendir versión libre por cuenta de una investigación adelantada por ese ente en la que se revisan los movimientos financieros ocurridos al interior de una ONG identificada como el futuro se parece a nosotros que vendía supuestas membresías a funcionarios y contratistas pero que presuntamente tendría el objeto de ir acopiando recursos para la campaña presidencial de Quintero según trascendió incluso a finales de abril pasado el expediente en poder de la fiscalía es tan sensible que contiene comprobantes de transferencias bancarias efectuadas por altos ex funcionarios de la alcaldía como el ex director de planeación de Medellín Sergio Andrés López Muñoz la ex secretaria de salud de Medellín André Uribe y el ex director del INDER Medellín Cristian Camilo Sánchez en medio de ese caso otra ex funcionaria que se sumó a las denuncias por esas donaciones presuntamente irregulares fue la secretaria de las mujeres Ana María Valle ahora divorciada del proyecto político de Quintero y que le aseguró haber donado dinero a esa misma fundación sin saber para qué serían utilizados los recursos pese a estar también involucrado en ese caso que además tiene en la personería una investigación abierta otro de los funcionarios que por poco logra hacerse a un puesto en la burocracia nacional fue Juan Daniel Pulgarín ex subsecretario de grupos poblacionales de la Secretaría de Inclusión Social señalado de participar de esas mismas coerciones y que mandó su hoja de vía a la agencia nacional de tierras desde donde le dieron un portazo luego de que su postulación se hiciera pública sin embargo casos como el de Pulgarín bien parecen ser más la excepción que la regla junto a Ramírez otros dos ex funcionarios que parecieran estar arropados con una capa impermeable a las denuncias desde el gobierno nacional son el polémico director de la empresa de desarrollo urbano de Medellín Edu Wilder Echavarria y el ex vicepresidente de asuntos legales de EPM Jonathan Steven Villada Echavarria quien ahora es asesor del ministerio de minas y energía es recordado principalmente por ser uno de los artífices de las modificaciones en el manual de contratación de la edu que dentro de sus cambios más sensibles levantó ostentiblemente el tope de la entidad para realizar contratos a dedo pasándolo de 454 millones a 9.085 millones tal como lo denunció la nueva gerencia de esa entidad dichos cambios no sólo habrían concentrado la contratación en un grupo pequeño de empresas e interventorías con vasos comunicantes sino que habría terminado metiendo a la institución en un infierno administrativo que todavía no logra sortearse pese a que desde entonces Echavarria fue duramente cuestionado luego pasó a la vicepresidencia de proyectos ingeniería de EPM dependencia a cargo de proyectos como hidro y tu algo y de ahí luego al ministerio de minas y energía billada que por su parte llegó a la aeronáutica civil con el cargo de director aeronáutico de la regional noroccidente también estuvo implicado en otros cambios de manuales de contratación como el del hospital general de medellín en donde esas movidas permitieron por ejemplo que la entidad tuviera margen para hacer adiciones de hasta el 50% en el valor de los contratos al igual que Echavarria villada también terminó en EPM con el cargo de vicepresidente de asuntos legales y hasta llegó a ser gerente encargado justo por los días en los que la empresa se embarcó en el supuesto plan de congelamiento en las tarifas de energía desmedido por expertos y que agrandó el hueco financiero que dejó el mecanismo de la opción tarifaria la lista de nombramientos polémicos también está integrada por otros exfuncionarios como el exdirector de planeación Sergio Andrés López quien además fue una de las cabezas de la estructuración del metro ligero del 80 hoy sumido en un lío a varios frentes no sólo con un faltante de 1,1 billones de pesos compuesto por un despacio financiero de 0,5 billones y una serie de intercambios viales aún no cubiertos por 0,6 billones sino por tener a uno de sus contratistas inmersos en un proceso de responsabilidad fiscal en la contraloría que ya tiene cargo luego de salir de la alcaldía López no sólo fue precandidato a la misma por el partido independientes el año pasado sino que se desempeñó como el gerente de la campaña a la gobernación de Antioquia de Esteban Restrepo tras esas fallidas incursiones electorales López fue nombrado asesor del ministerio de salud del pasado mes de marzo En el grupo de pupilos también aparece la exsecretaria de salud Andrés Uribe Restrepo quien pese a señalar haberse distanciado de Quintero en las pasadas elecciones figuró como contratista de la UNGRE en diciembre de 2023 y hasta se tomó fotos posando con la camiseta de la entidad Esta semana se conoció que Uribe enfrentó una investigación en la fiscalía por presuntas irregularidades en las adecuaciones que se hicieron en la clínica del 80 por la que el municipio ha señalado de presuntamente incurrir en un detrimento patrimonial de aproximadamente 12.007 millones de pesos Otra de las funcionarias nombradas salpicadas en ese mismo caso también resultó siendo nombrada en la agencia nacional de minería se trata de natalia jiménez quien no sólo se desempeñó como secretaria general de la alcaldía sino de tlmy este último canal también investigaba por presuntamente crear nóminas paralelas y remunerar a contratistas que no trabajaban para el ente sino para el partido de quintero regresando a la unidad administrativa especial de gestión pensional y contribuciones para fiscales de la protección social u gpp otros dos funcionarios que comparten entidad con el ex secretario juan pablo ramírez se tratan de esby muñoz y madelvi verbel peña mientras muñoz es recordado por su paso en la agencia de la empresa de seguridad urbana eso señalada de presuntas irregularidades en contratos y de movidas para atornillar funcionarios verbel peña lo es por su paso como sugerente de esa misma entidad muñoz fue nombrado como director de gestión de tecnología de la información y verbel como director de soporte y desarrollo organizacional para completar la uncena la última funcionaria faltante se trata de la secretaria del medio ambiente juliana colorado quien aterrizó en el gobierno petro desde diciembre de 2022 en el departamento de la prosperidad social de ps en el cargo de directora regional allí llegó también luego de una gestión que fue criticada en el consejo por tener un bajo impacto y dejar crecer líos como el mantenimiento de las quebradas de la ciudad pese a tomarse fotos durante sus primeros días luego de que su nombramiento se hiciera público y en medio de los embates de esa entidad colorado posteriormente renunció a tocar